Llegó la hora de entrar al club Llegó la hora de entrar al club Estamos todos, solo faltas tú Y cualquier cosa aquí puede pasar Pues Cachureos va a comenzar Nos subimos a un cohete Nos bajamos de un avión Y somos exploradores Dentro de un computador Somos investigadores Que lindo se ve nuestro estudio Tanta gente que viene hoy día a ver el programa Cachureos Cada uno recibe una flecha de regalo Eso es Y aquí están mis amigos, las tías Las modelos El Iremia, el Manguera Hoy día recuerden amigos Es una fiesta muy importante para el mundo cristiano Hoy día es Pasco de Resurrección Ya luego les vamos a hablar un poquitito de eso Porque ahora iniciamos la fiesta Con el Pollo y la Pava El Pollo y la Pava se van a casar Y todos les deseamos mucha felicidad El Pollo y la Pava se van a casar Y todos les deseamos mucha felicidad El Pollo y la Pava se van a separar Y todos les deseamos mucha felicidad El pollo y la pava se van a casar Y todos les deseamos mucha felicidad Se acabó la fiesta, epidemia El pollo y la pava se van a casar Y todos les deseamos la ronca se van a separar Se acabó la fiesta, la ronca se va a armar El pollo y la pava se van a casar Y todos les deseamos mucha felicidad El casete de la chula 2018 ¡El grito, el grito, el grito! ¡El grito, el grito, el grito, el grito! Y atención porque tenemos concurso en cachura ¡Adelante niñas! Nuestra primera pareja es Nicol y Santiago Y la segunda, jejeje, Pablo y Rosana Como primer premio tenemos una bicicleta Y como premio con cuero un personal estéreo ¡Fuerza cabro! Ya estamos preparados entonces Pablo tienes que tomar un huevo Y lo vas poniendo en esas cajas El que ponga más huevos en un minuto será el ganador Ya, tiene que andar rápido Porque si no la señora capaz que le caiga un huevo adentro y se moje No creo, no creo En todo caso es solamente jugo de fruta el que le cae arriba Verdad, verdad, verdad Atención, a partir de ahora Un minuto, tiempo Miren, miren, miren Acá, acá Señora Andereza, eso ahí, ahí Aburre ese mismo Ahí, señora, ahí, ahí, no se mueve ahí, señora Vamos a llegar a treinta y seis segundos Cuarenta y cinco segundos Diez, nueve, ocho Dez, cinco, cuatro Tres, dos, uno Al final la gallina hizo pipí, señora Atención Cuénteme, buen serlao Cuente usted Adelante, buen serlao Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Vamos Ahora viene el gigantón Santiago Le gustan los huevos fritos, Santiago Bueno, atención, vamos a ver Usted toma un huevito y tiene que partir corriendo y dejando allá Tiene que hacer más de ocho si se quiere ganar la bici Atención, atención Tiempo Ájole Tiene que dar un huevo, señorita Venga, Carlos Es ahí ¡V화, minte, ocho, minutos! ¡Venso! ¡Venso! Te segundos ¡Venso! ¡A darnos, señora! ¡Venso! ¡Venso! ¡Venso!' 42 segundos Vamos a ver los últimos 10 segundos 10 9 7 6 5 4 3 2 1 10 Y sin lugar a dudas que tenemos ganadores La bicicleta se la lleva La pareja que puso aquí los huevos ¡Ellos son los ganadores! ¡Ellos son los ganadores! ¿Cómo estás Manguerita? Muy bien, pues muy bien ¿Qué me cuentan esta parte del programa Manguera? Bueno, te voy a contar que me invitó una amiguita de aquí, cerquita de Santiago La Caldita ¿Y de dónde es ella? Ella, por supuesto, es de Granero, es un pueblito rural que está aquí cerquita nomás Claro, Granero, aquí al ladito Claro, hicimos hartas cosas durante el día, me mostró a sus amigos Pero para qué te cuento más, mejor vamos a ver lo que hicimos Veamos, niños de Chile, ahí están los niños de Chile ¡Ejale! ¡Ejale! Y así termina esta historia, el rey y sus dos hijos Uno era más grande, el otro era más chico Uno se da más grande, el otro se da más grande Mira, amigo mío Lo voy a ir a buscar y lo voy a invitar Hola, por Carlita Aquí estamos, profesor Lo vine a acompañar un ratito ¿A usted le gusta el folclore? Por supuesto, pues me encanta Así cuando los niños practican el folclore y las costumbres en nuestro país Crece todo el país entero también, pues ¿Usted conoce estos grillitos? Oye, he visto unos grillitos en mi jardín Pero nunca había visto unos grillitos que cantaran tan lindos, pues Con arpa, con pandera, con guitarra y acordeón Se creó en esta nación nuestro baile que es primero Por eso que Chile entero, desde Arica a Punta Arena Lo cultiva y lo venera como una joya apreciada Siempre linda y respetada Esa es mi cueca chilena ¿Y qué fue? Oye, Carlita, y tú siendo una niña tan re chiquitita Dime, ¿qué es lo que más te gusta del folclore? A mí lo que más me gusta del folclore Es nuestro baile nacional Que es la cueca Amiguita, y de graneros, ¿qué es lo que más te gusta? El folclore, porque el folclore es lo más bonito que puede haber Y entre el folclore y los estudios ¿De qué da tiempo para ayudar a tu gente en la casa? En mi casa hacen pan amasado, tortillas y empanadas los días domingos Y también, por ejemplo, a mí a veces me dejan Como en el amasijo, no, dejan entrar a los niños A veces nomás me dejan entrar Y yo les ayudo a hacer el pan amasado Me gusta ordenar el pan, también me gusta vender el pan Porque tengo que sacar cuenta de la plata Y cuando son de varias tortillas Aquí, al lado mío, hay un papelito que dice Una tortilla, vale, la otra también Lo pasamos muy rey con la Carlita Incluso me invitó a cosechar kiwi Yo no sabía cómo se hacían Así que fuimos con los amigos Pero no, todo era cosechar También me mostró Cómo los chavalenguas son parte de nuestro lindo folclore Esta era una gata Tanética pelética, pilimpimpética Pilimpimpida Peluda, pilimpimpuda Si no fuera por la gata Tanética pelética, pilimpimpética Pilimpética peluda, pilimpimpuda Los gatitos no serían Tanéticos peléticos, pilimpimpéticos Pilimpéticos peludos, pilimpimpudos Tan pícara que me salió la Carlita Pero háblame algo de la misa infantil también La misa infantil es muy bonita Porque también uno puede ser más solidario También porque los niños también podemos estar en la misa O sea que también podemos Y como la gente nunca se ha imaginado Cómo los niños cantan la misa Y entonces nosotros cuando la cantamos Fue como que le dimos más vida Más vida a la iglesia Es un honor para nosotros los visitos Estar con el Señor Y también porque el jubileo 2000 Es algo muy importante para todos Y tenemos que cantar la misa Para darle amor a todas las personas Y que Dios sea más grande En el cielo ¡El grito, el grito, el grito! ¡Qué linda nota! ¡Qué linda nota, qué linda nota me gustó! Lamentablemente Carlita no puede estar hoy día con nosotros Porque está un poquito resfriada Pero desde aquí le mandamos un saludo cariñoso Se la felicitamos, va a ser una gran artista Y hoy día que estamos recordándonos, cierto Y que estamos celebrando la Pascua de Resurrección Que significa que Dios resucitó Jesús resucitó Queremos dejar con ustedes a un amigo El director de la Pastoral de la Infancia El padre Rodrigo Domínguez Bienvenido padre Muchas gracias Queremos que usted le dirija algunas palabras a los niños padre Como recién escuchábamos en la nota La misa, en la misa pueden estar los niños Porque la misa es una fiesta Y la misa es una fiesta Y debe ser una fiesta alegre Así como el grito que hacen aquí Cada vez que hay un juego Un canto que se gana También en la misa Nosotros podemos cantar Podemos jugar Podemos aplaudir Podemos alabar al Señor nuestro Dios Y en especial en este día Como bien tú decías Marcelo Es el día de Pascua de Resurrección En que celebramos la alegría De que Dios ha resucitado Y resucitando ha vencido a la muerte Ha vencido al pecado Démosle un aplauso fuerte al Señor Jesús Él ha resucitado Muchas gracias padre Yo creo que los niños Y la familia chilena Ha entendido plenamente este mensaje Gracias por estar hoy día con nosotros Vamos a celebrar Fiesta en domingo Con los grillitos de granero ¡Adelante chiquillos! Muchas gracias ¡Vamos niños! ¡Adiós! ¡Adiós! del Señor, nos invita a todos a celebrar. Vamos a la fiesta del Señor, nos invita a todos a celebrar. Escomi, conquista de guardar, escomi, con el que trabajar. Hermoso día y luz, lo paso con mis panas, con Jesús. Hermoso día y luz, lo paso con mis panas, con Jesús. Escomi, conquista de guardar, escomi, con el que trabajar. Senta de resurrección, día de familia para amar. Senta de resurrección, día de familia para amar. Escomi, conquista de guardar, escomi, con el que trabajar. Un día santo para orar, para cantar, para jugar. Un día santo para orar, para cantar, para jugar. Escomi, conquista de guardar, escomi, escomi, conquista de trabajar. Escomi, conquista de guardar, escomi, conquista de guardar, escomi, conquista de guardar, escomi, conquista de guardar. El grito, el grito, el grito, el grito para los griguitos, los griguitos hoy día. A ver, a ver, a ver, chiquillos, me decían que tenían una música que me querían regalar, a ver. Venga para acá, cuéntenme ustedes de qué se trata este compact. Este compact, nosotros lo lanzamos, es la Santa Misa Infantil. Nadie antes había grabado una Santa Misa Infantil, ¿verdad? Sí, habían grabado, pero no niños. No niños, por eso ustedes son los primeros en grabar una Misa Infantil. Bueno, tenían que ser los primeros, ya lo saben, si lo quieren tener en su casa, este lindo CD de los griguitos, Santa Misa Infantil. Demos el grito fuerte a los griguitos, el grito, el grito. Nosotros vamos a unos comerciales. Recuerda que en los comerciales vamos a sortear premios para los socios de Cachuleos. Sigue con nosotros, sigue con nosotros, no te muevas de la sintonía Cachuleos. Cachuleos, Cachuleos, Cachuleos. ¡Cachuleos! 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 ¡Te alegra a ti la vida! ¡Muy bien lo vas a pasar! ¡Es lo primero que estudiar! ¡Atención, atención! Ángela, de vuelta usted la tómbola, vamos a bajar nuestro panel. Y mucho cuidado, mucha atención al público, vean su colilla a la entrada, porque el número que salga sorteado va a concursar. ¡Catorce mil ochocientos cincuenta y siete! ¡Catorce mil ochocientos cincuenta y siete! ¿Quién lo tiene? ¡Catorce mil! ¡La señora! ¡Ahí va al lado! ¡Tírense a la señora! ¡Con fuerza! ¡Eso! ¡Bien! ¡Arroje a la señora! ¡Con fuerza aquí! ¡No! No se desanime señora que esto no significa nada. ¿Cuál línea elige? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? La primera, vamos a ver, no dice la primera, no, no quiero perder una cámara fotográfica. ¡Y se la lleva! ¡Se la lleva, se la lleva, se la lleva! ¡Se la lleva, se la lleva! ¡Y atención! Porque tenemos... ¿A quién, a quién, a quién? ¿Qué tenemos? Ah, tenemos una guitarra eléctrica. ¿Y qué más? Tenemos a un tipo que toca la guitarra eléctrica. ¿Y qué más? Tenemos a un tremendo tipo que toca la guitarra eléctrica. ¿Y qué más? ¡Es el rey! ¿Cómo se llama? ¡Sancho Man! ¡Sancho Man! ¡Sancho Man se hace presente! ¡El rey de la canción! ¡Sancho Man! ¡Sancho Man! ¡Sancho Man! ¡Sancho Man! ¡Sancho Man! Es londo, eres matón, una batalla, un cabezón, te pareces un guitarrón, eres cobardes y rabijón, eres horrible, un combidón, y te pareces a un calchichón. No, no. Yo soy el rey, un gran varón, soy un poeta, un gran actor De los cantantes, soy el mejor, puedo cantar cualquier canción Y yo soy Chanchamán Soy el poeta y el cantor, soy el mundo, un sabidón Eres un rato, un paparón, y te pareces a un capillón Yo soy Chanchamán Soy Chanchamán Eres a, a, gustador, soy a, a, gustador Yo soy Chanchamán A gustador Chanchamán A gustador Yo soy Chanchamán Yo soy Chanchamán Bústala Chanchamán Bústala A gustador Chanchamán Atención, atención, atención porque tenemos... ...Concursa en Cachuleos, Maestro Show! Nuestros concursantes son Paolo y Valeska ¿Y qué se pueden ganar, conejo? Como primer premio, una consola de videojuegos Y como premio de consuelo, ¡una máquina fotográfica! Gracias, chiquitín, por este lindo concurso que usted nos trae. Óigalo, déjeme verlo, por favor, déseme una vuelta, chiquitín. ¡Qué elegante! Oiga, con terno nuevo llegó el chiquitín hoy día. Parece que no hubieran la vaca, o sea, a un gringo. Eso puede ser. Gracias, chiquitín. ¿Estamos listos, muchachos? Un minuto y medio, tiempo, acción. Dispara, señorita, apague las velas. Disparen, muchachos. Tire agua, joven, eso, apague las velas. Eso es, ahí. El fiojo de peluca, miren cómo está quedando. Al joven le quedan tres velas. A la mía, todo está bien. Dispare, dispare, bombe la pistola. Le quedan tres. Están empatados en este momento. Y el tiempo va pasando. Llevan 35 segundos. Sigue las tres velas. En casa de empate. El mismo treme para los dos. Al niño le quedan dos velas. A la niña tres. Bombe, bombe, bombe. Llevan 55 segundos. A la niña me quedan dos velas. Al niño todavía tres. Tiene que darle más presión el agua, más presión. El fiojo de peluca está quedando bien mojado. Y Don Juan lo está... Ay, me llegó para acá. Se va a caber el tiempo. Estamos en los últimos segundos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y es... Empate. Hay dos aquí. Hay dos allá. Se vean ese premio que está ahí. Empate en que suelo. Lindo, lindo concurso tuvimos. Fíjense que ahí tiene el señor Lápiz. A los que canten con más ganas esta canción le vamos a regalar casete. Ahí tiene el casete del año 2000. Y vamos hoy día a decir que vale la pena vivir, ¿verdad? Claro que sí. Con los problemas, con los errores, con las cosas bonitas. Vale la pena vivir. Maestro. Maestro. Vale la pena saltar al vacío de la tierra, perder la eternidad y las estrellas. Morir, llorar, reír, sentir, vale la pena, vale la pena, vale la pena dejar de ser un pájaro con alas. Contar un nido, decir mañana, llenarse de emociones y de errores, vale la pena, vale la pena. Corazón con cascarita, corazón desesperado, corazón, corazón enamorado, corazón tan desarmado. Corazón con listecitos, corazón hecho de que un corazón vale la pena. Era el amor de tu cuerpo para tu pueblo. Vale la pena. Vale la pena si hasta Dios una vez hizo otro arma y murió por amor, tanto sangreado. Dos mil años y una cruz Vale la pena Vale la pena Vale la pena entender el misterio de la vida El dolor será luz de bienvenida Libertad de elegir como adherida Vale la pena vivir Vale la pena vivir Corazón, tu cascarita, corazón descargado Corazón, corazón enamorado Corazón, tan desarmado Corazón, cuando se esquita el corazón Esa vez que el corazón vale la pena El amor entre tu cuerpo Vale la pena vivir Vale la pena vivir Vale la pena vivir Vale la pena vivir El grito, el grito, el grito, el grito, el grito Vamos a comerciales Y ya volvemos Recuerde si es socio de cachureos Fíjese bien en su carnet Porque en los comerciales se puede ganar un premio Si no, mande una carta a la dirección que aparece en pantalla en este momento Cachureos Ahí está, pues ven, clasificador 4, 4, 4, Correo 21, Santiago Más de 120 mil niños Son hoy día socio de cachureos Vamos y ya volvemos Cachureos 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 Tarros más adelante Los que vengan más bonitos, más creativos De eso se trata Ese es su tarro Después voy a conversar con usted Porque ahora vamos a ir Bajemos el módulo de atención De la vuelta, señorita Saque un papelito ¿Qué número dice? 15 mil 43 15 mil 43 ¿Quién tiene el 15 mil 43? ¿Quién tiene el 15 mil 43? A la una Ahí lo tiene, señora No se mueva, señora Alí, pasa el dado Eso Tírelo, amigo Tírelo rodando para acá Con fuerza A ver, ¿qué le salió? Sí Momento Que a lo mejor puede perder A la suerte es así ¿Cuál elige? La segunda, la tercera o la cuarta corrida ¿Cuál elige? Segunda, tercera La tercera me dice Esta Esa La tercera Sí Sí, ¿qué cosa? Sí Quiero ganar un person en el estéreo ¡Ganó! 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 Mire, mire Mire cómo lo veo A ver, a ver A ver Cállese usted A ver Eso es ¡Vamos, dale! Aprendió Oiga, pero perdónenme Perdón Y atar re bien Hasta que llegó el silletazo Oiga Cuénteme Esta sección nueva Que usted tiene a cargo hoy día ¿De qué se trata? Cuéntale a los amigos en la casa La idea, chiquillos Y para ti también, Marcelo Te informo Es que los niños Vayan conociendo Algo más acerca De los deportes Que creen ustedes que conocen Pero Hay expertos Desportistas destacados Que nos van a enseñar Algunos secretitos A ver ¿Como qué, por ejemplo, hoy día? Hoy día, por ejemplo Me voy a cambiar de ropa ¡Ah! Ya Y vamos a ir a ver a Mi amigo Nicolás Mazú El Nicolás Mazú Está jugando bien Un grito para Nicolás Mazú ¡Ganle, Nico! ¡Eso! Así que Ahí vamos con el Nico Ahí está Cachureos y los deportes ¿Cómo estáis, Nicolás, perro? ¿Y tú? Bien, pues así ¿Qué tan importante es la raqueta Para un tenista? Bueno, yo creo que Lo más importante es que Para los niños, sobre todo Es que una raqueta sea liviana Que la puedan manejar bien Pero lo más importante Es que sean raquetas Que ellos se sientan bien Mira, yo te he regalado una raqueta Mira ¿A ver? Toma Esta es buena ¡Ah! ¡Qué baco! ¡Uy, livianita! Bueno, yo creo que esta raqueta Es una raqueta buena Quizás está un poco pesada ¿Ya? Un poquito pesada Pero más o menos esta es la raqueta Que te digo que tiene que ser así Más o menos esto de ancho El largo de la raqueta Tiene que ser un poquito más liviana Así puede ser Pero una raqueta con un niño Yo creo que de 12 o 13 años Ya está bien Y me digo pesada Como ando a otra ¡Ay, pecados! Yo tengo 13 ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes qué? Lo primero que quiero vender Es a sacar, compadre Tengo un saque como la mona Así que... Bueno, lo más importante Es que tienes que hacer el servicio Y mirar la pelota Bueno, tú tienes que tener Mucha concentración Tienes que tratar de levantar los brazos Al mismo tiempo Y tirar la pelota Y después hacer así ¿Entendido, no? Ya Levantar los brazos Y mirar la pelota Así Oye, ¿y te puedes sacar Por ejemplo, así también? Tú puedes sacar como querís O sea, pero Como te digo Puedes sacar así Así ¿Ya? Lo que sí no puedes De esta línea para adelante No podías pasarte Porque no puedes sacar Tienes que estar detrás de la línea Pero al principio Lo más importante Es que tú miras Dónde querís tirarla Y miras bien la pelota O sea, yo creo que Como un cabrón chico Lo más fácil es Tirar la pelota Y sacar así No tanto Que digan que acá Tanta técnica Lo más importante Al principio Hacerlo lo más simple Hacer así nomás Así O sea, que entre Y después a medida Que va entrando Y que ya se sienta seguro Que la pelota va a entrar Le meten un poquito más de fuerza Buenas ¿Estás jugando bien ya? Sí, que yo le pego Tenís buena técnica Buenas Estaba fuerte Esa juega ¿Verdad, Nico? ¿Estás jugando bien, cabrón? Sí Uy, qué rabia esa pelota Ni la vi, compadre Yo cuando te veo Por ejemplo Jugarte Yo tengo que Mientras esperáis el punto Así unas piruetas Con la raqueta Yo generalmente Juego mucho con la raqueta Hago así La tiro para arriba Bien alto ¿Ya? Sí Agarro No es para descontrarse Sino es para ayudarte A que no estés tan Tenso Tan tenso Yo creo que sí Hay una cuestión Que a mí siempre Me ha gustado Por ejemplo Cuando van los jugadores Y le hacen una cortita Así, una cortadita Y la pelota queda chantada Eso es una, bueno, una corta De repente tú tenís que la pelota queda como si tú chantada Ahora que también se pueda devolver Pero eso es difícil Eso te sale cuando tenéis mucha confianza Te voy a mostrar cómo le puedo pegar para allá Y que se devuelva A ver, a ver, a ver Voy a retar porque Ya, dale A ver Eso se ve con la verdad Muy bien, a medida que va a ir practicando Se le hace más fácil Ajá Llamo compadre Llamo, te saludo a todos Y que les vaya bien en el programa Estoy mi amigo Nico Gracias Nico Chao Chao Nico Dan Masur Un gran deportista Gracias Nico Por estar hoy día con los niños de cachureo Oiga Piojo ¿Qué está haciendo ahí usted? Aquí está todo mal Tú Marcelo No tengo dónde acobijarme Tú Este pelo está hermosamente limpio Por eso Toda la gente es limpia La que viene para acá Aunque los piojos realmente Se los puede ganar cualquiera Bueno, ¿cierto? Ni sabe Pero para ese buen producto Y usted se equivocó ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Deje de preguntarle Usted la media embarradita que se mandó ¿Cómo fue la historia pulguita? Terminemos la radio esta cuestión ¿Quién fue él buscando Buscando una cabellera ¿Y sabe dónde se metió? ¿Dónde? En una peluca ¿En una peluca? No sirve para nada Este piojo Justo al día que se iban a cazar Claro Bueno, pero usted de mes se fue con un perro Así que está... O sea, ¿a usted le gusta la cueca, don mío? ¡Ah, sí! ¡Presente! 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 No quiero saber nada de ti Yo no sé qué vienes a buscar Para mí está todo terminado Como lleno y perezoso Piojo Un bueno para nada Un piojo de peluca Un piojo del montón ¿Sabes qué más? ¡Chao! Yo fui derecho, mi amor Escúchame Fue un error No quiero que me vuelvas a llamar Has jugado con mis sentimientos Yo pensaba que tú eras delicado Y resulta que eres un piojo peliento Perdón, si me equivoqué Yo pensaba que era un pelucón Sin embargo resultó que era un pelado Y después era una peluca ilusionado Por esto fuera yo bastante mentiroso Revolver de aventurero Pocacoso y resbaloso Fuera de mi vista Estando un guero Mujeriego Parlandero Mala gente Y tramposo Cállate, invergüenza Caladura y respetuoso Rindicuaco Chamo lleno y perezoso Loco Un guano para nada Un piojo de peluca Un piojo del montón ¿Sabes qué más? ¡Chao! Yo fui derecho, mi amor Esa es la pulguita, pues ¡Fuera! Ella tiene su genio ¡Fuera! ¡Fuera! Por esto Vete, chupasán De mentirosos Reconteros Ventureros No cacoses No es baloso ¡Fuera de mi vista! Sando un guero Mujeriego Barlandero Mala gente Y tramposo ¡Fuera! Cagira, sinvergüenza Caladura y respetuoso Rindicuaco Llamo lleno y perezoso ¡Fuera! La víctima no tenía con vos Venga, venga Pulguita Pulguita, piquen a vino Vámonos, vámonos Fuera, sí, 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 señor Vamos a comerciales y ya volvemos Ya volvemos, ¿ah? Recuerda, si eres socio, fíjate bien Porque los comerciales van los premios para ustedes Tenga su carnet en la manito Ya tu leo Ya tu leo Ganchuleos 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 Atención muchachos, redoble de tambores, maestro Joe Hoy día Viene a visitarnos un gran superhéroe ¿Saben quién es? ¡Bien! Es rápido como un rayo Ganchuleos Valiente como un león Ganchuleos Picante como un ají Ganchuleos ¿Alguna abuelita quiere cruzar la calle? ¿Hay que bajar algún gato de un árbol? ¿O necesitan subir al baile? ¡Adiós! 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 ¡Grito, grito, 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 grito! ¡Atención, chiquillos! ¡Atención a la casa porque tenemos concursos en Cachudeo Maestos Show! ¡Concursos! ¡Ajá! ¡Concursos! ¡Ajá! ¡Los otros concursantes todos, Claudia y Raúl! ¡Ellos se puede ganar un minicomponente o un personal estéreo! ¡Póngale! Bueno, bueno, caballero, mire Fíjese también, señora Esto es muy fácil, usted tiene que tomar el paraguas acá Toma un globo, lo tira para allá Y va a buscar, y va a buscarlo, ¿entiende? Así lo tiene que hacer, señor Vamos a contar solamente los globos que queden enteritos allá adentro al final ¿Qué quiere decir usted? Eres bueno, Rubio Bueno, yo trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo Eso nomás te quería decir Muchas gracias, Murcio, gracias Señor, un minuto de tiempo Señora, tiempo Que no se le caigan los globos, si no le sirve Eso, que no se le salgan del paraguas Manteniendo el equilibrio ¿Dónde lejos globos que yo tenía? Vamos a tirar este Bien, bien, bien Tome, piojo Agarra ese globo Ay, señora Ay, que va bien esta cosa Le quedan Poquititos segundos 15 segundos ahora Ahora 15 Ay, señora 8 7 6 5 4 3 2 1 No hay ni que contar, ¿verdad? Muestra ahí a la cámara El ganador es este caballero Don Raúl Tiene mucho más, mucho más Ahí de esto Ahí termina Vamos con él Eso Vamos a ver que ese ya premio ahora Seque un papelito Atención, ¿quién es? El número 14156 14156 ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? La señora Tírele, señor Lápido El dado a la señora para arriba Tírele, señor Lápido Agarra la señora Ay A la señora A la señora, a la señora Eso Tírele para acá nomás Con fuerza, señora Eso Tenemos El segundo y el cuarto lugar desocupado ¿Cuál elige? ¿El segundo o el cuarto? El segundo Dice No 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 quiero perder una bicicleta Se la lleva, señora Argo, 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 argo Pepe En bicicleta y con ojota Nos vamos a la tienda de mascota Ay, lo siento, piojito Pero no tengo el remedio que me pide Pero, señora Catita Qué malo Porque con esto de que me caso De que no me caso Tengo nervioso el sistema Estoy estrechado Ay, se dice estresado, piojo Eso Mire, además yo le aconsejaría Que trabaje así Se distrae Y se olvida de sus problemas Oiga, señora Catita ¿Y yo lo podía ayudar acá en su tienda? Mire, la verdad es que me parece una excelente idea Precisamente ahí viene un cliente Good morning, good morning Ustedes son mi último recurso Tener que ayudarme bien Pero, por supuesto ¿En qué lo podemos ayudar? Lo que pasa es que yo soy muy cansado Y tengo miedo a quedarme dormido Y a no tomar el avión Compres un reloj despertador Y listo ¡Listo! Pero hoy día, justo hoy día La tienda del mall de relojes está cerrada Uy, qué mala suerte Y justamente yo tengo malo mi reloj despertador Y el gato Juanito Ese está flojo Que no usa despertador Y el de mi emio Peor Ese está oxidado Lamentablemente No sé cómo ayudarlo Uy, aquí en esa guía turística Decir que hay un ave muy abundante En este país Llamado gallo Ese gallo Tal vez puede ayudarme Claro que yo No sabré nada de ese tema Pero, ¿cómo no se me ocurrió antes? ¿Cómo? Caballero ¿Sabes? Vuelven una hora más Y les debo solucionar el problema All right, okay Thank you very much Thank you very much Okay, all right Thank you very much Pero, viejito ¿Y qué es lo que va a hacer, güey? Tengo que buscar la manera De solucionar este impasse Ya, chiquillo Ya estamos llegando Hola, perdito Aquí están los conejitos Sí, pase, pase, pase Lo decoramos un poquito, ¿ah? Conejo Dígame Conejito ¿Soy mi amigo o no soy mi amigo? Por supuesto que sí, vos, viejito ¡Préstame un gallo, entonces! ¿Un gallo? Sí ¿Qué estás loco? No tengo ningún gallo Lo único que tengo son en la mañana Cuando me baño en la ducha ¡Oso le pío! ¿Viste? Eso es lo único gallo que tengo ¿Y para qué necesitas un plumífero? Lo que pasa es que se pone a prometer Cosas que después no puede cumplir, pues Solo se metió en un lío ¡Ay! Pero para la solución de nuestros líos Está nuestro gran amigo ¡El Burfi! ¡Dale! ¡Burfi! ¡Dale! Alguien pronunció mi nombre ¿Alguna abuelita necesita cruzar la calle? ¿O bajar algún gato de un árbol? ¡Puéntame qué es lo que pasa! ¡No, por favor! Si no Si mi problema es mucho más fácil que todas esas cosas Cuéntame, pequeño morcalador Pero ¿Cómo se pudieron imaginar algo así? ¡Qué indigno! ¡No y mil veces no! Lo que hay que hacer para que la humanidad esté tranquila y en paz A ver, repite conmigo ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, 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 qué, qué, qué! ¡Ay, qué, qué, qué! ¡Burfi! ¡No es necesario que le ponga tanto color! ¡De un pituto, una noche y nada más, amigo! ¡Good morning, good morning! ¡Qué, qué, qué! ¡Señor, señor! ¡Ahí está lo prometido! ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo? ¡Esta cosa tan rasca, tan flaca, tan falca, ser un gallo! ¡Qué, qué, qué! ¡Ah, Lugia! ¡No! ¡Qué, qué, qué! ¡Eh, eh! Lo que pasa es que él dijo Kikiriki en la manera hermosa con la cual lo va a despertar mañana a la hora que usted le diga ¡Ok, ok! Así que ya pasa Lugia y te lo llevo ¡Lugia, Lugia! ¡Chao, Lugia! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Thank you very much! ¡Vamos, gallito! ¡Vamos, gallito! ¡Thank you very much! ¡Qué, qué, 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 qué! Y ya sabe, amigo Cuando se le acabe el alimento Usted tiene que venir acá y encuentra la mejor alimentación para su camper ¡Chaito! ¡Hasta luego! Oiga, Piojito ¿Sabes? Me estaba acordando Ese gringo ya debe estar en su casa hasta ahora, pues ¡Qué casa ni que nada! ¡Ese gallo será un fracaso! ¡Se quejó todas las noches de dolor de barriga! ¡Oiga, qué tiene que comer! Le di, le di lo que sale aquí en este librito Maíz, bichitos y gusanitos Y finalmente, finalmente Cuando tenía que cantar Se quedó dormido Entonces Entonces Me dio mucha pena a mí Mucha pena Y veré a esa pobre ave Acaso no dice en ese librito Que los gallos no vuelan ¿Por qué? Bueno, si solo te he tirado al quinto piso del hotel ¡Qué gringo! ¡Qué gringo! ¡Está arrepentiendo! ¡Se arrepentiendo! ¡Se arrepentiendo! ¡Se arrepentiendo! ¡Se arrepentiendo! ¡Qué gringo! El manguera me dice Por lo refinado Soy soltero y con plata Bien encachado Soy soltero y con plata Y ando enfietado Soy picao en la araña, bien paletiao Y esta cueca la bailo pa' los picaos Y esta cueca la bailo pa' los picaos Que vayas el soltero, flaco el mustero Si te limpa señora, que lo maridero Que vayas el soltero, flaco el mustero Allá viene tu llora, palo encegao Te va a sacar la mugre, guaso asopao Te va a mandar pa'l patio de los callaos ¡Aro, aro, aro, aro! No hay primera sin segunda Y no pago la otra batida cueca El manguera me dicen, olor refinado Soy soltero y con plata, bien encachado Soy soltero y con plata, y ando enfiertado Soy picao en la araña, bien paletiao Y esta cueca la bailo pa' los picaos Y esta cueca la bailo pa' los picaos Allá viene tu llora, palo encegao Te va a sacar la mugre, guaso asopao Te va a mandar pa'l patio de los callaos El grito, el grito, el grito, el grito Para los bailarines Bien Don Guaro, bien Manguerita Vamos a comerciales Recuerda, todavía tenemos más cachureos Y en los comerciales sorteamos los premios A los socios de cachureos ¡Ese! ¡Vamos y chau vemos! ¡Gachureos! 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 ¡Cachureo! Atención, Don Gualo. ¿Cómo está Don Gualo haciendo este concurso con ganas? Revolviéndola, po. Ya, vamos a ver, atención, atención. Ya, léalo usted mismo, Don Gualo, el número. El número... El número... ¿Qué le causa tanta risa? El número fulero que salió. ¿Cómo que el número fulero? Un número como todo. Atención, el 16.834. ¿Quién lo tiene? Ahí está, ahí está. Entonces, tira el dado al Murci. Tira el dado al Murci para que... ¡Oiga! ¡Levántese, hombre, por Dios! ¡Mire la vergüenza que me hace pasar el superhéroe! Allá arriba. ¿Quién es? A la señora de Blanco. ¡Tíralo, señora, para acá! ¡Tira el dado, fuerte! ¡Arriba el Murci! ¡No! Señora, el 4 era el no. Vamos a ver qué dice. ¡No! ¡No quiere ganar un video grabador, señora! Bueno, señora, para otra vez será. Atención, porque aquí viene mi amigo Ambrosito. Él sí que es un superhéroe de verdad. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos! El superhéroe de la dulzura es Ambrosito. ¡Ah! El amigo de los niños. ¡Qué haré! Usted vale nada. Espera, espera, espera. ¿Qué? ¿O sea que no pasé piola? ¿No? ¿Cómo pasé piola? Se cayó el tremendo costalazo que se pegó. Voy a tener que ir a sobreentrenarme. Voy a sobreentrenarme. ¡Atención, Ambrosito! Mire, en esta época, hoy día, los papás compran huevitos. Es una antigua tradición que viene de Alemania y los niños se levantan a buscar los huevitos de Pascua y Resurrección. ¿Ya? Nosotros les queremos enseñar en la cocina del chino Chamuillín cómo se fabrican los huevitos, los verdaderos de Pascua y Resurrección. ¡Adelante, mi amigo! Bienvenido, amigo televidente, a esta humilde cocina. Hoy les enseñaré una licita de Pascua. ¡Sau, saure, bae! ¡Cállate, su sol! ¡Adelante, sube! ¡Muy linda! ¡Alu, sí, vos, sí, vos, sí! ¡No! ¡De esa Pascua no! ¡Adelante, sube! ¡Muy linda! ¡Pero de esas tampoco! ¡Esa Pascua no! ¡No, no! ¡Alu, sí, vos, sí! ¡Oh! ¿Cuándo lo vamos a entender, otro? ¡Ah! Lo que yo estoy hablando es de la tradición de los huevitos de Pascua. ¿Es un huevo? ¡Oh, sí, es un huevo! Vamos a enseñar a los amigos en casa a decorar los huevitos de Pascua. ¡Uf! ¡Ah! Lo primero y más importante es vaciar los huevos, sacarle el contenedor. ¡No, no, 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 no! ¡Con eso no, Chuchul! ¡Ay, eso te veía! ¡No, no! ¡Con eso tampoco! ¡No, no, 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 no! ¡Con eso menos! ¡Ay, eso te veía! Debemos hacer un trabajo delicado para vaciar los huevos. Ya estamos listos para realizar nuestra delicada operación con nuestro paciente. ¡Son huevos! ¡Son huevos! ¡Conéctelo, por favor! ¡Anestesia! ¡Presión arterial! ¡Sum huevo! ¡Sum huevo! ¡Sum huevo! ¡Sum huevo! ¡Está perfecto! ¡Pinza! ¡Gracias! Chuchul, hemos terminado nuestra delicada operación. Ahora debemos vaciar el contenido soplando el huevo. Chuchul quiere hacerlo. ¡Chuchul! ¡Perdóname! ¡Se me olvidó el pequeño detalle! ¡Hay que hacer un hoyito en el otro extremo! ¡Sum huevo! ¡Sum huevo! ¡Sum huevo! ¡Sum huevo! Una vez que hemos perforado nuestros huevitos, procederemos ahora a pintarlos. ¡Oh, chuchul! No es que te menosprecie, pero necesito el aporte de una letista. ¡Sum huevo! Llamaremos a una experta. ¡Oh, caí fue el fin! ¡Ah, eso no caí! ¡Oh, me encaja! ¡Sue no caí! ¡Oh, si malo fue! ¡Ah, perfecto! ¡Qué bueno! Pero si no, la api tiene que ser encendida. ¡Ahora, entero! ¡Ah! ¡Qué la vi de señor lápiz! ¡Perfecto! ¡Ahora sí, manos a la obra! ¡Oh, pero qué maravilla! ¡Una obra de arte! ¡Prosigamos con las otras! ¡Oh, no! ¡Sorba bien! ¡Sus y todo! ¡Muy bien, señor lápiz estupido de trabajo maravilloso! ¡Estaríamos listos! ¡Muchas gracias! ¡No, chuchul! ¡Eso no es todo! ¡Ahora viene la parte más divertida! ¡Esconder los huevitos de espacua! ¡Pero para eso, nos vamos a dividir y lo vamos a hacer con la luz apagada! ¡Sunghú! ¡No, chuchul! ¡No, chuchul! ¡No hagas trampa! ¡Ah, chuchul! ¡Debe esconderlo con la luz apagada! ¡Ah, chuchul! ¡No, chuchul! ¡Dime dónde escondiste mi huevito de espacua, chuchul! ¡Sunghú, sunghú, sunghú! ¡No, no, no! ¡Yo no te digo hasta que tú no me digas dónde está la mía! ¡Sunghú, sunghú, sunghú! ¡Ah, eso no voy a... ¡Sunghú, sunghú, sunghú! ¡Entonces nadie tendrá huevito de espacua! ¡Sunghú, sunghú! ¿Eh? ¡Sunghú, sunghú! ¡Oh, señor lápiz, qué rico! ¡Sunghú, sunghú! ¡Señor lápiz se dejó con huevo de espacua! ¡Señor lápiz se dejó con huevo de espacua de chocolate! ¡Uff, me encanta el chocolate! ¡Coman, coman! ¡Qué lindo y qué bonito! ¡Probando, probando! ¡Espero que se hayan entretenido! ¡Y que ustedes encuesten sus huevitos de espacua! ¡Y esa fue la pintura de los huevitos! De los huevitos de Pascua hoy día Que enseñó tan bien el señor Lápiz Me parece muy bien, yo ya estoy listo ya ¿Listo para qué? Para el próximo concurso Oye, usted es un vacuna Usted es un pobre bicho, si ya no es superhéroe Es solamente un bicho Perdón, ¿me estás poniendo los azules encima de los míos? Sí, a usted lo estoy mirando Está bien Está bien, ya Vamos, chiquillas, con el jingle del concurso ¡Máestros, chavos! Concurso Concurso Los maestros pasteleros son Vanessa y Ricardo Y para el ganador, una bicicleta Y como premio de consuelo, un personal estéreo ¡Fuerte! Estamos listos Ricardo y Vanessa Ya saben, van a empezar a correr las tortas Y ustedes tienen que comerse la guinda Solamente con la boca Sin ocupar las manos Agarra la guinda Ahí la va juntando Y siquiera se las traga El que se coma más se va a llevar el primer premio ¡Atención! Maestros y los monitos preparados de ahí Para poner las tortas, los cocineros ¡Acción! ¡Que no se le pasen! ¡Que no se le pasen! ¡Vamos a ver cuántas guindas se van a comer! ¡Meta bien la cara para que la agarre eso! ¡Con ganas! Señor Lápiz y el piojo me llegan las cuentas Todavía quedan tontas muchachos Todavía quedan ¡Esa es la señorita Vanessa! Con harta agarra, la agarra todavía Parece que se están acabando Que hay una por allá Y... No se pongan las manos en la cara Miren la cámara Miren la cámara por allá Miren usted por allá ¡Vamos a ver! Yo no pude contar Así que... Señor Lápiz ¿Cuántas se comió Ricardo? ¿Diez? ¡Diez guindas se comió Ricardo! Piojo ¿Cuántas se comió Vanessa? ¡Me van a creer que se comió once! ¡Once guindas! ¡La ganadora es Vanessa! ¡La ganadora es Vanessa! ¡La ganadora es Vanessa! ¡Y seguida el ponio! A ver, ¿quién me quiere regalarlo? Hay unos chupetes por ahí A ver, déjeme ¿De quién es el chupete, señora? Dos chupetes tiene ¿Nunca más chupetes? ¿Lo voto? ¿Seguro? Este también lo voto ¿Seguro? ¿Quién más? Un pañal Un pañal Se fue un pañal Otro Se fue otro pañal ¿Qué más? Pásenmelo ¿De quién es este chupete? A ver ¿De quién es este? ¿Lo quiero regalar? ¿Lo voto? ¿Sí? ¡Atención! ¿Nadie más? A ver, parece Parece que esta señorita no quiere Un momento Déjeme, déjeme escuchar Déjeme escuchar ¿Me lo quiere regalar? ¿Lo voto? ¿Seguro? ¡Atención! ¡Atención, atención! ¡No hay más! ¡No hay más! ¿Quién más? Pásenmelo, pásenelo ¡Ya! Este lo votó ya a mí No puedo, Mursi No puedo Oiga Por favor, usted Lo que yo quiero hacer Espero que no se Que pasar piola, ¿no? Rápido, rápido Quiero entregar el video también ¿Va a echar un chupete? Lo quiero más chupete Oiga Me gusta tu estilo, ¿eh? Bueno, bueno Ahora canta, juez el lado Te robaré el corazón ¡Epa, epa, epa! Aquí hay otro No más No más, chupete Aquí hay otro chupete ¡Epa, epa, epa! Aquí hay otro Déjeme, déjeme No más, no más Ahí va No más, chupete No me vigilas Yo te juro que te robo el corazón No más, chupete Lo voto Lo voto No, ahí se voló No me tendré muy cerquita En el mar Y la porté Y la porté Cerca en el sol No más, chupete No más, chupete Que hay otro Otro más No más ¡Epa, epa, epa, epa! Yo te juro que Voy a ser tu amor Por toda la vida Voy a ser tu amor ¡E, y! Te robaré Te robaré tu corazón Y la tendré muy cerquita De mi alma Y la pondré Y la pondré cerca del sol Para que sea un corazón En llamar A ver, repártalo Para ser tu corazón A los que canten Con más ganas ¡Váyanse a la ría! Yo te juro que Voy a ser tu amor Por toda la vida Voy a ser tu amor Tendremos más cachureos Aquí en la señal del 13 ¡Váyanse a la mierda! ¡Nos vemos el próximo amigo! ¡Claro que sí! ¡Feliz día, amigos! ¡Se van cachureos por el día! ¡Váyanse a la ría! ¡Váyanse a la ría! ¡Váyanse a la ría! ¡Váyanse a la ría! Tú no te descuides Porque soy muy listo Cuando me guardo espaldas A tu corazón Y si te descuidas Y no me vigilas Yo te juro que Te robo el corazón Te robo el corazón Y lo tendré muy cerquita de mi alma Y lo pondré, lo pondré cerca del sol Para que sea un corazón en llamas Te robaré, te robaré tu corazón Y aunque tú no quieras, no me podrás parar Yo te juro que voy a ser tu amor Por toda la vida voy a ser tu amor Te robaré, te robaré tu corazón Y lo tendré muy cerquita de mi alma Y lo pondré, lo pondré cerca del sol Para que sea un corazón en llamas Te robaré, te robaré tu corazón Y aunque tú no quieras, no me podrás parar Yo te juro que voy a ser tu amor Por toda la vida voy a ser tu amor Yo te juro que voy a ser tu amor Por toda la vida voy a ser tu amor ¡Fuencelo! Llegó la hora de entrar al club Estamos todos, solo faltas tú Y cualquier cosa aquí puede pasar Pues cachureos va a comenzar Nos subimos a un cohete Nos bajamos de un avión Y somos exploradores Dentro de un computador Somos investigadores Y audaces periodistas Y a veces no quizás amor Para hacernos los artistas ¡Abre bien los ojos! Para las antenas Porque cachureos ¡Ya llega! Llegó la hora de entrar al club Estamos todos, solo faltas tú Y cualquier cosa aquí puede pasar Pues cachureos ¡Va a comenzar! Nos subimos a un cohete Nos bajamos de un avión